Mi nombre es Mauricio Romero, yo soy el jefe de Investigaciones e Inteligencia de Mercados de Investing Bogotá. Hoy vamos a hablar sobre los principales resultados de la investigación que trabajamos de manera conjunta con la Secretaría de Desarrollo Económico relacionada con el mercado laboral. En términos de mercado laboral, piensen en un talento humano de cerca de 4.6 millones de personas. Eso corresponde al 18% de la población económicamente activa del país. Es muy interesante ver que cerca del 41% de esa población económicamente activa está entre 29 y 45 años. Y si lo vemos por nivel educativo, casi la mitad tienen educación secundaria y una tercera parte tienen educación superior. En total son cerca de 23.000 empleos directos que han generado estos proyectos de inversión extranjera. Y nos ubica por encima de ciudades tan importantes en la generación de empleo como Sao Paulo, Ciudad de México, Lima y Buenos Aires. Estos resultados que acabamos de mostrar corresponden a un estudio que permite conocer cuáles son las ciudades de América Latina que más están beneficiando en la generación de empleo vía inversión extranjera directa. Tan solo en el 2018 en Bogotá, la inversión extranjera, la inversión en estos proyectos nuevos y de expansión, llegó a más de 10.000 empleos. Este es un dato bastante importante porque además representa una tasa de crecimiento cercana al 82% frente al 2017. Bogotá empieza cada vez más a consolidarse como un lugar ideal para los centros empresariales y los headquarters. Bogotá empieza cada vez más al 81%. Gracias por ver el video.